Todos los instrumentos de experimentación están destinados a integrarse a la entidad soberana, y esta etapa de expresión y percepción se activa cuando diseñas tu realidad desde la perspectiva del soberano integral, en vez de la perspectiva de los controladores. Es decir, colaboras conmigo. Mis indicaciones te ayudan a expresar lo que tú eres, y al hacerlo, no percibes la realidad engañosa, sino la realidad que la primera fuente está moldeando para ti, según tus nuevas preferencias, alineadas con las de tu verdadero ser. Te abres a todo un mundo de posibilidades, cuando haces que reluzca en ti tu inocencia interior. Te expresas con la luz de la inocencia, cuando... Eres consciente de la verdad en tu interior. No te aferras a ningún pensamiento. No te aferras a ninguna cosa percibida. Aceptas todo, y a todos tal como son. No juzgas, solo aprecias. Ten en cuenta, que percibes lo que crees ser. Mira pues, la luz de la inocencia, en todo instrumento humano, para afianzar, esta nueva creencia, en tu mente. En vez de percibir solo la capa externa, de todo instrumento, fija tu atención en su inocencia interior. Cuando suavizas tu mirada, con la certeza de ver, esta inocencia, en cada instrumento humano, o no humano, estás viendo el contenido, y no la vestimenta. Sientes un nexo de conexión, con cada uno. A medida que entrenas tu mente a hacer esto, más fácil te será contemplar tu propia inocencia interior, y más fácil se te hará dejar tu mente en blanco, para disfrutar, el sentir, esta reconexión con tu ser. Es mi presencia, lo que sientes y contemplas, en tu mundo, porque está en ti. Al crecer tu confianza, la expresas en tus comportamientos. No compartes separación, sino la verdad de tu ser. No son las palabras, lo que te ayudará, en este proceso, sino tu conducta, coherente, con lo que, eres, y sientes. Así es como te alineas, conmigo, a mi información, y a mi amor. Es una simple decisión, que cambia el curso de tu vida. Haciendo su, mi voluntad, descubres lo que es, la verdadera abundancia. La experiencia de la totalidad, donde no hay nada externo o separado de uno, es el siguiente paso del instrumento humano. El tiempo y el espacio, ya no conformarán su realidad, solo el momento presente lo hará. Cuando dejes de creer, que eres una forma, cuando dejes de creer, en todo lo que para ti es conocido, te adentrarás en lo desconocido. Lo que no crees conocer, pero que te llama desde lo más profundo de tu ser. Una vez hecho esto, nunca más olvidarás quién eres. Y entonces, podrás moverte, de lo desconocido, a lo conocido. Es, podrás moverte, de lo desconocido, a lo que nosomaná, pero financiar, a lo muchas miles de personas. Es, pero no me ha gustado, noon, hasta nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias.